La inquietud es si con el nuevo presidente de Ecopetrol la empresa se está orientando hacia la privatización. Cabe recordar que hacia la privatización hay muchos caminos y el presidente, el doctor Juan Carlos Echeverno, debe preocuparse principalmente por la empresa. Va a tener presiones por parte del gobierno que en su interés legítimo de sustituir a la compañía va a procurar que ésta siga siendo una sucursal del Ministerio de Hacienda. Eso es algo peligroso porque ha obligado a que la empresa acuda a créditos en vez de usar sus recursos propios para adelantar los proyectos de exploración e inversión que son tan importantes en la actual coyuntura. El actuar del presidente de Ecopetrol, el doctor Juan Carlos Echeverno, debe alinearse con el interés de la empresa más que con los intereses fiscales del gobierno, so pena de perderla en manos de los acreedores. Empeñar la empresa, seguir ordeñando a la empresa sin dejar recursos dentro de sí misma es un gran riesgo que espero esté evaluando muy claramente el doctor Juan Carlos Echeverno. Algunas personas andan diciendo que el nombramiento de Juan Carlos Echeverri en la presidencia de Ecopetrol es político. Me parece una afirmación bastante extraña y sobre todo no sé basada en qué. Si uno mira la hoja de vida de Juan Carlos Echeverri, él es un PHD en economía de una de las mejores universidades del mundo. Ha sido director del Departamento Nacional de Planeación y ha sido ministro de Hacienda. Creo que es difícil encontrar en el ámbito técnico una hoja de vida más técnica que esa y menos político. Adicionalmente, se dice que lo que pasa es que le falta experiencia en el sector petrolero. También es un argumento bastante pobre. Juan Carlos fue miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, conoce el sector petrolero bien, desde el ámbito del Ministerio de Hacienda, sabe cuáles son los retos que tiene el sector petrolero y por lo tanto la empresa y él va a estar enfocado en eso. Y finalmente, se dice, también dicen que es que se va a politizar las decisiones de la empresa por su cercanía con el gobierno. Nada más falso que eso. Durante su larga carrera, trayectoria, Juan Carlos ha demostrado que cuando tiene que tomar decisiones, no importa el ambiente, no importa las cercanías, las toma y las toma para el beneficio de la empresa y seguramente tenemos todos la completa tranquilidad que eso es lo que hará Ecopetrol.